Soy la madre del niño Luis Ángel, desaparecido el 6 de febrero. Hoy tuvimos audiencia preliminar, en la cual el juez determinó que habían suficientes pruebas y arraigos para un juicio de fondo. Ya estaremos esperando la fecha para dicho juicio y espero que esta vez la justicia haga su trabajo, tome la mejor decisión y que estas personas se puedan poner la mano en el corazón y devolverme a mi hijo o decir que fue lo que hicieron con él.